Queremos dar gracias a todos nuestros colaboradores del Ministerio, un llamado, una misión, que hicieron posible la ayuda a nuestros hermanos damnificados de los huracanes por Centroamérica. Hoy queremos expresar nuestro agradecimiento muy especial a la Iglesia, Centro de Adoración Familiar Murfrisboro, Tennessee, Iglesia Roca de Salvación, Kentucky, Iglesia Llama de Fuego, Puerto Rico, y a todos los hermanos y líderes de la Iglesia de Dios de la Profecía, Región Honduras, que hicieron posible la ayuda. De parte de los pastores Ismael y Demis García, gracias, muchas bendiciones, un llamado, una misión, un ministerio.